El hombre se hizo siempre de todo material De villas señoriales o barrio marginal Toda época fue pieza de un rompecabezas Para subir la cuesta del gran reino animal Con una mano negra y otra blanca mortal Mortales, ingredientes, armaron al mayor Luz de terrateniente y de revolución Destreza de la esgrima, sucesos como un preso Amalia abandonada por la bala, la vergüenza, el amor O un fusilamiento, un viejo cuento, modelaron su adiós Va cabalgando, el mayor consuelidad Y mientras más volta de cabo es más debida Va cabalgando, sobre una palma escrita Y a la distancia de cien años resucita Trotar sobre la espuma, seguido por un mal De negros en machete y sin encadenar Ordena su corneta, el toque de adegüello Y un siglo de distancia entona Nuestra canción Y con resia garganta, canta, espanta Lejos la maldición Va cabalgando, el mayor consuelidad Y mientras más mortal es algo es más debida Va cabalgando, el mayor consuelidad Va cabalgando, sobre una palma escrita Y a la distancia de cien años resucita Y a la distancia de cien años resucita